El número uno se coronó en los Estados Unidos, frente a Le Conte de Francia, el uno en Roland Roland Garros, Madri Lander, su terreno favorito, esta vez por Copa de Ibis Un gran jugador, muy inteligente Uno de los tenistas más rápidos Que ahora domina también las superficies rápidas No pudo solamente en Wimbledon este año, ganó Australia, Roland Garros Y el abierto de los Estados Unidos Ahí está, no pudo con la derecha, pero sí con el revés, el passing impresionante Del sueco sucesor de Bjorn Borg Solamente 24 años Iván Lendl, que ganaría este año tres torneos de Grand Slam, también el de Kibiskain Y se proclamaría finalmente campeón del mundo y número uno del mundo a partir de los Estados Unidos Allí está Villander y el saludo hacia Le Conte Veíamos un partido de Copa de Ibis, dijimos 6-1, 6-1, 7-5 para Villander Volvemos al cemento ahora Esto es el abierto de los Estados Unidos La final del US Open Y Villander Atacando, increíblemente atacando Tuve que atacar mucho, ya estamos en el final del partido 4 horas 48 minutos se jugaban ahora Y Villander buscaba su primer US Open Le iba a ganar por 6-4, 4-6, 6-3, 5-7, 6-4 El partido más largo de la historia En las finales del abierto de los Estados Unidos En este caso sobre cemento y allí este va Brazos en alto, número uno del mundo y campeón del mundo del 88, Villander Y así quedaba conformado el ranking mundial Villander 1, el 2, Iván Lendl El Poder de la Jardín Levantar de la Jardín Si en el final del año Continuamos a la zona de los Estados Unidos Si en el final del número del A 23, Villander Vra la Jardín Y así quedaba en la zona de los Estados Unidos Puedo? Los Estados Unidos